Desde el corazón de la Tierra, la Tierra reacciona y su corazón se ilumina y una gema diamantina. Él es de la tribu tanteca, de los naguares, pues son como los chamanes de esa tribu. Don Miguel. Don Miguel Ríos. De la tribu tanteca. Pues ellos creen que la vida es un sueño. ¡Vamos, vamos, vamos! Un, dos, tres, dos, dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!